Con el fin de tratar varios temas para la reactivación del desarrollo económico del Cantón de Pérez Celedón, es que este viernes 25 de agosto, a partir de las 3 de la tarde, se está convocando por parte del Grupo de Acción Territorial del Cantón a una reunión con el objetivo de plantear varias inquietudes, específicamente también con personeros de la Alcaldía, el Consejo Municipal y también diputados de la zona sur del país. Esta reunión será en la Sala de Capacitaciones Claudio Gamboa, que pertenece a Copeagri RL. Precisamente, uno de los temas a tratar es el proyecto que impulsa el GATERES Celedón, que es la construcción de más carriles de ascenso hacia el Cerro de la Muerte y algunas ampliaciones en la ruta hacia Dominical. La convocatoria es con el objetivo de promover esta iniciativa. Según explicaron en reiteradas ocasiones por parte del Grupo y en sesiones municipales, se trata de ampliar algunos carriles en la zona del Cerro de la Muerte, en la ruta 2, como en Auxiliadora, el nivel Faraya, después de Faraya, Unión, Vuelta a las Monjas, Unión, carriles existentes, kilómetro 112, espaldón largo kilómetro 113, entrada a Tirra, antes del Tolomuco, Tolomuco la Hortensia y el espaldón trapiche de Nayo. Todo esto comprendería 9.230 metros y se requeriría de una inversión de 5.372 millones de colones. También está el proyecto en la ruta 243 entre San Isidro, el General y Dominical, donde se esperan intervenir 1.035 metros y que tendrían una inversión de 504 millones de colones. Aquí serían la ampliación de algunas curvas, como por ejemplo un puente en el Hoyón, Soda a las Vueltas, Alto de San Juan, Los Chorros, La Alfombra, Platanillo, Rectilandia y también Barún. El proyecto en su totalidad es promovido tras un informe que presentó el Consejo Nacional de Vialidad. Recordemos que el Grupo de Acción Territorial está conformado por Copeagri RL, la Cámara de Cañeros de la Zona Sur, la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, la Asociación de Productores Lácteos del Sur, la Cámara de Comercio del Cantón, la Unión de Trabajadores Agroindustriales de Pérez Celedón, Cadena de Tallistas del Sur, Universidades Privadas y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias UPIAP, que buscan precisamente generar desarrollo y bienestar social. El motivo de esta reunión será hacer el planteamiento oficial de este proyecto y buscar también el apoyo a nivel del poder legislativo debido a la carencia de recursos que ha manifestado el CONAVI.